Papo salió a hablar tras la polémica por su opinión sobre la inseguridad. El problema no es el ladrón, el problema no es el policía, el problema viene más arriba. Eso es lo que les quiero decir. No estoy diciendo que está bien robar. Por Dios, por Dios, por favor se los pido. Escuchen, abran los ojos, presten atención. Yo los leo, yo los leo, ¿ok? Yo los leo y los escucho. A mí me han robado, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, me pusieron la cabeza contra el piso, una pistola acá y me decían, ¿sabés de armas? No, bueno, ahora vas a saber, te voy a poner un tiro en la pierna para que entiendas, ¿ok? Esta misma persona, la que le pusieron una pistola en la cabeza, le robaron toda la plata que tenía recaudada y me apretaban el fierro contra el piso con la cabeza, te está diciendo, el problema viene más de arriba, muchachos, ¿ok? El problema viene más de arriba y tengo los huevos donde los tengo que tener puestos, ¿ok? Y digo lo que pienso porque soy así, porque siempre dije lo que pienso y lo voy a seguir diciendo y no me importa si piensan que tengo razón o no, porque es mi punto de vista. Y el que no lo comparta, perfecto, dé su opinión, con respeto, como doy yo mi opinión, no estoy diciendo está bien robar, no está bien robar, tampoco está bien festejar asesinatos, tampoco está bien festejar asesinatos, ¿ok? Entiendo la bronca, entiendo la ira, entiendo la rabia, la sociedad está mal, estamos podridos, estamos intoxicados, estamos cansados, estamos cansados de los problemas económicos que tiene el país, estamos cansados de la inseguridad que hay en la calle, estamos cansados de que maten gente, estamos cansados de la discriminación, estamos cansados de un montón de cosas, ¿ok? Ahora, no está bien el que roba, no está bien el que no pone la ley como tiene que estar, no está bien el corrupto, no está bien el que mata, no está bien el que festeja que maten. Por favor, por favor, por favor, se los pido, de verdad, abran los ojos, me da mucha bronca, loco, la gente tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a dar su opinión, tengo los huevos llenos de los creadores de contenido que no hablan de la realidad. A mí me robaron, me robaron en la calle, me robaron en la ruta, me roban los políticos, a mí también me roba todo el mundo. Y tengo los huevos puestos para decir lo que quiera decir, no tengo problema en decir lo que pienso, porque así es mi vida, digo lo que pienso, ¿ok? Y ustedes tienen derecho a ser parte de mi comunidad, a opinar igual, a opinar distinto, pero no a insultarme, porque yo no los insulto a ustedes. El freestyler realizó una transmisión a través de su cuenta oficial de Twitch y compartió algunas historias por su cuenta de Instagram, en donde decidió tomarse unos minutos para explicar su postura con respecto a la delincuencia y la actitud de la gente que festeja cuando muere un ladrón, que derivó en una gran cantidad de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales, que se mostraron en contra del oriundo de Mar del Plata. Puntualmente las palabras que efectuó Papo al respecto, primeramente las compartió en una publicación, que finalmente terminó eliminando, en donde escribió lo siguiente, Asco, vergüenza y rabia. Eso es lo que siento al ver a un montón de gente festejando cuando publican un video de una persona asesinando a un ladrón. ¿Es una vergüenza nuestro sistema de leyes? Sí. ¿Está mal robar? ¿Para quién? ¿Para vos? ¿O para mí que nacemos con un plato de comida caliente? Un lugar donde dormir seguros y una buena educación. Es muy fácil señalar con el dedo cuando tenés la ladera llena o tenés cómo alimentar a tus hijos. Pero recuerda que gente hija de puta hay en todos los rubros, y el que más roba nunca está en la calle. En relación a esto fue que comenzó su transmisión vía Twitch hablando del tema, además de que también compartió numerosas historias en su cuento oficial de Instagram, intentando aclarar sus dichos, que tuvieron una fuerte repercusión. Bueno gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo he tenido días mejores, honestamente. Vengo a aclarar un poco todo lo acontecido en Twitter y todo el revuelo que se armó en base a un tuit que puse. Que ya seguramente estén al tanto, así que sin volver a decir todo lo que dije, simplemente voy a intentar explicar lo que quise comunicar, que evidentemente no he utilizado bien las palabras, porque si no, no estarían diciendo la cantidad de cosas que están diciendo de mí, o sugiriendo que defiendo a la gente que roba, o que defiendo a la gente que mata, y un montón de cosas por el estilo. Lamento mucho todo lo que se generó, y todo lo que está sucediendo en torno a este tuit, y les voy a contar un poco cómo fue lo que pasó. Hoy me desperté y vi varios conocidos míos publicando un video donde una persona, dos personas van a robar una moto a otra persona, y la persona que está manejando en defensa le dispara varias veces a uno de los ladrones, y termina efectuando la muerte del mismo. Y vi miles de comentarios de gente festejando esta situación, como qué buena noticia para arrancar el día, qué lindo ver esto, hermoso final, y cosas por el estilo, lo cual me pareció desagradable. ¿Qué es lo que me pareció desagradable? Ver a las personas festejando la muerte de otra persona. Entonces, yo hice este comentario en Twitter, sin publicar el video, ni hacer referencia a lo que había visto, y poner un contexto de lo que había sucedido. Y básicamente, dije que la mayoría de esa gente que dice qué bueno, qué bien, buen final para las ratas, qué alegría me da ver esto, lo hice desde la comunidad de su casa, con su plato de comida caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde no me faltó nada, y hay gente que no tiene esa suerte, y claramente no estoy justificando ni diciendo que esté bien robar, y mucho menos matar. Y creo que hay que saber diferenciar muy bien estas últimas dos, porque por más de que esté muy mal robar, matar no es lo mismo, y no es lo mismo la persona que roba a la que mata, por más que haya gente que robe y mate, el que mata es un asesino, y el que roba es un ladrón. Entonces, me empezaron a poner que justifico los asesinatos, que ojalá te maten a tu familia, que cuando te maten a uno, que cuando te roben, y un montón de cosas por el... A mí me han robado, no una, sino muchísimas veces, me han puesto una pistola en la cabeza, me han acostado contra el piso con una pistola en la nuca, me han dicho, si sabes de armas, ahora vas a saber, porque te vamos a meter un tiro en la pierna, y no, claramente que no es una situación linda, y como te pasa, así chorros, hijos de puta, y un montón de cosas más por el estilo. Y lo que quise decir en todo momento, y lo que comuniqué en todo momento, es que el problema viene de mucho más arriba. Sí, claramente es horrible que te roben, claramente es horrible que pase todo lo que pase, pero claramente el problema viene mucho de más arriba, de mucho más arriba, perdón, de un sistema de leyes mal diseñado, de leyes que no se cumplen, de que no se modifican, de gente que roba y sale, de gente que mata y sale, y por esto se repite y sucede cada vez más a menudo. Lamento mucho si mis palabras resultaron ofensivas para un montón de personas, porque veo que así fue, y les pido disculpas a aquellas personas, perdón, se me cortó la historia, decía, y pido perdón a aquellas personas que se sintieron ofendidas, si mis palabras no comunicaron lo que yo quise comunicar, y quiero dejar asentado, y a la vista y a los oídos de todas las personas que estén viendo esta historia, que en ningún momento voy a defender la delincuencia, que en ningún momento, mucho menos, voy a defender los asesinatos, asesinatos, las negligencias y las injusticias con las cuales lidiamos en el día a día las personas. Argentina es un país que la está pasando muy mal, y sé que estas cosas suceden alrededor de un montón de países del mundo, lamento mucho a todas las personas que se hayan visto afectadas por situaciones de este tipo, y claro que no defiendo que una persona le quite a otra lo que se ganó con el esfuerzo y con el sudor de la frente, ¿ok? Tengo los huevos bien puestos y hablo de todo, ¿ok? Con mis aciertos y errores hablo de todo, no me incomoda decir lo que pienso, no me molesta, porque es algo que pasa por mi cabeza y no lo hago buscando nada, y lo digo después de ver un video en el que están matando a una persona y la gente festejando que matan a una persona, me parece una locura, me parece una locura festejar la muerte de una persona, en cualquier contexto, sea quien sea, me parece una locura, me parece una locura, ¿entendés? Y la gente diciendo, ya vas a ver cuando te maten a tu hija, la concha de tu hermana, ¿qué decís, enfermo mental? ¿Qué decís, morboso de mierda? Ojalá no maten a nadie nunca, ojalá se terminen los robos, ojalá se terminen las injusticias y ojalá se terminen los asesinatos, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a estar deseando que maten a alguien? ¿Cómo vas a festejar que maten a alguien? ¿Qué clase de problema tenés en la cabeza? ¿Qué estás haciendo con tu vida que festejas que maten a alguien? Me parece una barbaridad, me parece una barbaridad, me parece una barbaridad. Y dense cuenta, por favor, se los pido que el problema es del sistema y no de la gente. La gente que nace en esas condiciones nace en la mierda. Yo no, yo no nací en la mierda y así todo, me mandé muchas cagadas en mi vida, me mandé muchas cagadas en mi vida, muchísimas, muchísimas cagadas, cagadas grandes. Me he mandado muchas cagadas grandes durante mi vida, habiendo nacido en una familia que tenía una casa para dormir, que tenía comida todas las noches y todos los días, que tuve educación, que tuve una obra social, que hice deporte en un club y así todo, me mandé muchas cagadas. Entonces, probablemente, si no hubiese nacido en el contexto en el que nací, hubiese terminado mil veces peor. ¡Gracias!